Justamente respecto a lo que dice ayer Holland en esa entrevista al final del programa es una exageración grande, pero es bueno el ejemplo y efectivamente la frase quedó lo de Messi, lo de Ronaldo y todo pero de que va a cambiar, o sea, la lectura que hago yo es que tiene que cambiar y ahí te quiero preguntar porque esa lista larga de jugadores que termina el contrato yo no sé el porcentaje de aquellos que Holland cuenta con ellos pasará por una cuestión de petición del entrenador de plata de aumentos de sueldos, no sé no sé cómo viene la mano ahí solo en el tema de renovación, sin pensar todavía en quienes quieran atraer Hay un tema de dinero que el técnico lo reconoce y también los dirigentes que es relevante para el efecto de renovar o no a algún futbolista hay un tema de caja también, ojo que esto implica saber ingresos menos de ingresos, presupuesto caja, sí, es una norma básica para cualquier persona que se dedica a la finanza, ¿cierto? y claramente tienes que sacar la cuenta en función de eso y lo otro que tiene que ver también con que y aquí no lo vamos a desconocer esto hay que bajar el promedio de edad un poco del plantel mira que esto es tedioso hablarlo, pero es una realidad y le ha pasado a otro equipo el ejemplo más reciente que tenemos el de Colo-Colo, ¿cierto? entonces, bajo esa premisa implica evaluar rendimiento versus proyección y edad al mismo tiempo si tomas esas tres variables sacas una media y tienes que ver si definitivamente la proyección que hace sobre tal o cual jugador tiene que ver con el rendimiento versus lo que te da utilidad para el rendimiento y tu proyecto del equipo y también la proyección que tiene en términos de cuánto podría llegar a rendir en el tiempo entonces, todos esos factores confluyen a que tomen la decisión para bajar definitivamente el promedio y tener a tal o cual futbolista en tus planes si, es algo que a ver, la Católica en el partido del domingo perdón, Juvenal Hermos sacaba la cuenta el once que estaba el promedio de edad era de Católica si no me equivoco estábamos, Jorge, en esa reunión detrás de un lomito un churrasco en tu caso no, creo que era el 31 años 30 o 31 que es un poco lo que le pasó Colo Colo también en su momento cuando estaba Paredes Valdivia Valdés Valdés Barroso todo ese Barroso era un lote grandote ganador de mucha experiencia pero claro le fue pasando la cuenta un poquito después y sobre todo con contratos caros y costosos en cuanto a tiempo y los meses entonces quizás la Católica claro se empezó a meter en eso mismo sale de esta ecuación José Pedro Fonsalida por un tema personal que no quiso renovar pero está todavía por ejemplo con jugadores como Lanaro como Orellana el propio Sanpedri y sumale otros que van a volver a Jaston claro no estoy haciendo juicio de valor si valen o no si es problemático o no pero si es una carga monetaria importante para el club lo que pasa es que hay otros también como el propio Felipe Gutiérrez ustedes acordarán que el partido envió a préstamo a Colorado Rapids está en Estados Unidos y él tiene que volver o sea acaba este semestre este torneo y Felipe Gutiérrez va a volver y otro de los jugadores con los que la Católica también envió a préstamo a mitad de año porque tenía exceso de jugadores exactamente para allá iba de buen paz el central que la Católica no lo quiere en sus filas y tiene un contrato muy largo y están dispuestos ahora a rescindirle el contrato y otro de los jugadores de los que Gastón hablaba que ya está con más edad que para peor es uno de los sueldos muy muy altos del plantel como Fabián Orellana a mitad de año también se intentó buscarle club el punto es que a propósito de esos dos factores que son los más preponderantes fue muy difícil y fue finalmente imposible encontrarle un club que se ajustara a lo que el jugador pedía y que principalmente se hiciera cargo de su sueldo hay varias situaciones que van de la mano con eso porque además si tú le preguntas a cualquier entrenador te va a decir sí, ok si yo tengo un jugador de 37 38 o 34 años pero mientras me rinda sí lo quiero lo tengo lo anoto y dámelo pero el punto es que no puedes tener a la mayoría del plantel con un promedio altísimo de edad porque es otro asunto finalmente se quiera o no y es una regla básica biológica por lo demás del reloj biológico que tiene que ver con que los tiempos de recuperación son distintos las cargas de trabajo son distintas las lesiones el nivel de lesión y la cantidad de lesiones también son distintas entonces todo eso confluye a que lo evalúes y lo tomes muy en cuenta y además cuando tienes un torneo que tienes que proyectar sacar gente joven y cumplir con una regla del sub 21 por ejemplo que el próximo año es muy probable sea sub 20 claro que ahí es donde va a cambiar va a cambiar y para varios clubes incluso que habían contratado jugadores para ese ítem está bueno hay que verlo firmado también siempre ha pasado en la NFP y la cantidad de extranjeros ojo porque llega otra directiva a fin de año es una directiva que incluso dentro del plan de su programa exactamente pretenden aumentar la cantidad de extranjeros entonces todo eso va a variar hasta se mantenga creo que sería de partir un balazo en los pies se está hablando de fortalecer las divisiones menores de la juventud y del recambio traer más extranjeros sería contraproducente además que se hizo un acuerdo hace un tiempo de ir justamente manteniendo esto había clubes que postulaban incluso una libertad como ocurrió casi en México y que siempre está metido el CIFUP entre medio pero claro el acuerdo que hay hasta que no esté firmado de todas maneras va a la línea que apunta a Jorge de bajar esta regla del sub-21 a que sea como originalmente fue el sub-20 si y esa va a ser una materia de discusión después del 8 de noviembre que es el día de las elecciones que va a tener claramente voy a decir un round pero si un motivo de debate en lo que habitualmente ocurre en diciembre ojo en diciembre cuando se empiezan a analizar y ya escribir las nuevas bases para efectos de la competencia que viene si